En el cielo apareció una señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, coronada con dos estrellas. Y nos ha dicho también la palabra, en Boca de María según nos transmite San Lucas, en ese diálogo que tiene con Isabel, que desde ahora, desde aquel momento, me felicitarán todas las generaciones. Estas dos ideas y a la palabra de Dios que acabamos de escuchar, creo que son el mejor pórtico para esta celebración, para este pequeño comentario que me gustaría compartir con todos vosotros. Con vosotros, autoridades, señor alcalde, no hay caridad más, no hay fiestas. Con todos vosotros, en los temas de la gloria, en la gloria, en la gloria de la gloria de Cristo de gracia, y en los domos, camareras, servidores, especialmente contigo, que os voy a compartir también esta palabra. Esperamos con toda su familia, Jesús, tu marido, tus hijos, todos aquellos que componen tu vida y tu existencia. Y me gustaría también compartirla, como no, con mis hermanos sacerdotes, y con todos vosotros que estáis llenando este templo para que. Compartir la palabra porque, de hecho, ha sido la palabra la que nos ha ido acompañando durante toda la preparación. Igual que nos ha ido acompañando durante todo el curso pastoral, como se nos decía en las palabras que podéis leer, en el programa de las fiestas del ayuntamiento, las palabras de los equipos sacerdotales. Ha sido algo que nos ha acompañado durante todo el curso, y especialmente también durante esta novela, en la que hemos ido presentando ese paralelo que existe entre María y la palabra. Hemos ido viendo cómo María es disponible, aunque la palabra nos lo comentaba el primer día de la novela, Don Margino, que después ha vivido una experiencia fuerte en su vida, que gracias a Dios parece que está saliendo de ella, que ha abandonado a dormir y ya está en la habitación. Por tanto, creo que también es un buen motivo de agradecimiento al Señor en esta celebración. Él comenzó la preparación y a lo largo de todos estos días hemos ido relacionando eso, la palabra de Dios, con la Biblia. Como María es mujer de fe, la palabra, cuida la palabra, etcétera, etcétera. Hemos ido profundizando en esta realidad de la que María es el mejor. Y según esta palabra, como os decía antes, yo he querido expresar estas dos frases que nos pueden dar respuesta a una pregunta básica que nos podemos hacer en esta mañana. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Qué estamos celebrando hoy, que nos vemos todos tan macos, con las caras de lo que en aquel lado, con los abanicos también dando los aire? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues, remito la palabra de Dios, esas dos ideas que os he dicho dan respuesta a esa pregunta. En primer lugar, estamos celebrando junto a toda la Iglesia un misterio absolutamente importantísimo de mí. que fue reconocido por el Papa el 1 de noviembre de 1950, cuando con estas palabras él definía el dogma de la asociación de Santa María en Puerto Llano al fin. Creo que es bueno hacer historia y recordar estas palabras que el Papa Pio XII del Bóntico de la Basílica de San Pedro proclamaba a toda la Iglesia. Decía así, Después de llevar a Dios muchas y reiteradas precios y de invocar la cruz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María en su peculiar pregolencia, para honor de su hijo, rey y voluntad de los siglos, y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma bogusta madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos, ser dogma divinamente revelada, que la inmanulada madre de Dios, siempre Virgen María, terminada el curso de su vida terrena, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Estas son las palabras con las que Pio XII definió este misterio que hoy estamos colocando en la Iglesia. El hecho histórico de fe, aunque no nos siente mucho en la cabeza, no tengamos muchas razones, pero es una realidad de fe, de que nuestra madre, la Virgen María, no vivió la experiencia de la muerte, sino que asumió el cuerpo y alma a la gloria. Y hay una frase de la Palabra de Dios de hoy, que nos puede ayudar a entender este dogma, que nos puede ayudar a entender, y es esa frase que os recomendaba el Cielo. En el Cielo apareció una señal, una mujer, vestida de sol, con la luna bajo los pies, coronada con los pies, si veamos la imagen de la Virgen María, que podáis ver, veréis que está vestida de sol, está vestida de vida, está vestida de luz, está vestida de gracia. Lucas dice, hagando un ángel, que es llena de gracia, está vestida de oro, pero no el oro material, sino el oro que hace posible la grandeza de ser humano. Veréis también, de frente, la luna a sus pies. El que ella tenga la luna a sus pies, según los que estudian la Biblia, significa que ella está por encima del hecho de la muerte, de que ella, alguien le ha librado de la mortalidad, es un signo vivo. El tener la luna por pedestal, significa que estoy sobre ella, y que he sido, no yo capaz, no María, sino a través de ese hijo que está en punto de dar la muerte, ha vencido a la muerte, y ha superado el hecho de la muerte. Y al mismo tiempo, esa mujer vestida de luz, de vida, de gracia, que está por encima de la muerte, resulta que está coronada con doce estrellas. ¿Las habéis contado? ¿Las habéis contado? ¿Las habéis contado? ¿Las habéis contado? Doce estrellas. ¿Y qué significa eso, estar coronada con doce estrellas? Es una realidad muy curiosa. Las doce estrellas recuerdan a las doce tribus de Israel. Las doce estrellas recuerdan a las doce apóstoles. Porque el estar coronada con doce estrellas no quiere decir otra cosa, sino que está presente y va por delante del pueblo. Esa mujer vestida de sol, vestida de luz, vestida de vida, vestida de gracia, que ha superado el hecho de la muerte, va por delante del pueblo. Fijaros, este otro texto, de la Constitución Numenferne, del Concilio Vaticano II, como nos nos expresa, nos nos expresa, en su número 68. Dice así, La Madre de Jesús, de la misma manera que glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, esa imagen y principio de la Iglesia, que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura, fijaros, que dice el Concilio Vaticano II, así, en la tierra, precede, con su luz, al peregrinante pueblo de Dios, y dice, algo que tú has comentado en la esperanza, no, precede como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día de esa mujer. Esa mujer, esa señal, vestida de vida, vestida de sol, vestida de luz, vestida de gracia, que está por encima de la muerte, es la que guía al pueblo, al nuevo pueblo de Dios, a la familia de los bautizados, y lo precede como signo de esperanza cierta y de consuelo. Aquí tenemos, delante de la imagen, de la Virgen de la Piedad de nuestra Patrona, ¿por qué no soñar? Es un buen día para soñar. Hoy estamos, como decía, todos malos, todos preparados, con buena actitud y escuchando, de la Patrona Magdalena, ¿por qué no soñar? Que es ella la que nos va aprendiendo como pueblo cristiano y pueblo católico en Quintana, como signo de Dios, como seno materno, lo que hemos dicho, de esperanza y de gusto. ¿Por qué no? Lo hemos hecho muchas veces en nuestras visitas personales, en nuestros días de la novena, que ella tiene que ser como la referencia de esa esperanza. Fíjate, esperanza, que providencia de Dios, no. Signo, presente, adelanto, ella va por delante, dándonos esperanza y consuelo. Y fijaros que dice, esperanza cierta, esperanza cierta, porque hay muchas esperanzas que nos distraen. Hay muchas esperanzas que nos hacen incluso hasta dudar y nos crean un clima de desconciencia y no acabamos. y sin embargo, María nos tiene que dar una actitud de esperanza cierta, firme, alegoradora, segura. Si ella va por delante, nosotros tenemos que ir conmigo. De esperanza y de un sueño. Una de las experiencias que creo que alguna vez he comentado con vosotros, más bonitas que yo he vivido y sigo viviendo como sacerdote, es el hecho de descubrir vuestras miradas en las profesiones. Es una realidad que impresiona. Ir mirando los rostros de las personas cuando, sobre todo, en las profesiones patronales, desde la despertar y en otras muchas, aunque tienen importancia y vida en los pueblos, en ver vuestras miradas, en cómo volcáis vuestra vida en esa devoción, en ese estado, en cómo volcáis vuestras esperanzas y vuestro consuelo, vuestro deseo y consuelo en ese momento. Os invito a que esta tarde lo hagáis vosotros. Ir mirando los rostros, ir mirando los rostros, son muy significativos. Esa es la primera pregunta a la que damos respuesta hoy desde la programa. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando la asunción de Vuestra Señora, esa mujer vestida de sol, de gracia, que tira la luna como un pedestal y que está coronada con dos estrellas? Lo estamos celebrando mucho todas las veces. Pero, también, hoy estamos aquí en segundo lugar celebrando algo importante. Estamos haciendo presente aquella palabra de María que hemos escuchado en el Evangelio. desde ahora me felicitarán todas las generaciones y hoy estamos felicitando también una y una a vosotros a María como madre y vivir en que viera el Evangelio. Lo estamos haciendo como asamblea de la humanidad. Y lo estamos haciendo a través de una fiesta patronal que tiene un significado precioso, precioso. Esta fiesta completa de todos los años lo que nos tiene que alentar es que estamos dando gracias a Dios por toda una tradición católica en nuestro pueblo. En este caso es el honor de la Biblia pero perfectamente podría ser también muchos pueblos a través de otras devociones concretas. Pero el celebrar una fiesta patronal no es ni más ni menos que hacer presente una historia basada y que queremos construir en el futuro de la presente de la Iglesia Católica en este pueblo concreto de Chile. Eso es lo que diferencia del titular de la parrota. Hace 20 días celebrábamos el titular de nuestra comunidad porque en Santiago Agustín pero hoy celebramos nuestro patrón como queriendo hacer presente toda esa historia basada y que Dios quiera que continúe en el futuro. Ahí tenemos todos un reto y en este caso yo como pastor querido por lo mismo para esta comunidad el primero la responsabilidad que todos tenemos. ¿Qué tipo de devoción de cariño vamos a tener y vamos a ofrecer a las próximas generaciones que si Dios quiere también tendrán que recordar a María y tendrán que celebrar esta fiesta patronal? ¿Cómo vamos a presentarles esa devoción? ¿Cómo vamos a darles el cariño que implica a devolver nuestra madre de la iglesia? Tenemos un reto importante mucho más en una sociedad bastante como sabemos secularizada una sociedad donde lo distingue la devoción a la vida de la piedad y la vida de la iglesia y de la mano una sociedad donde le da lo mismo la misa del camino como se nos decía también uno de los días de la novela una sociedad donde como básicamente se plantean muchas personas yo creo en Dios en la nueva iglesia una sociedad donde los valores de Dios donde los valores de la iglesia donde los valores de María Santísima pasan totalmente en su presente ¿Qué tipo? de devolución a la vida de la piedad vamos a dejar para las celebraciones castellas ¿Cómo vamos a ayudar entre todos para acerquen las cosas y para asegurar una realidad concreta que haga posible que desde ahora desde entonces se sigan alabando y bendiciendo a María y felicitarla todas y cada uno de las generaciones que no digan que la generación del 2012 no vivió tan intensamente esta devoción que rompió la corona del patrocinado de la vida y de la ciudad y quien dice 2012 dice 2010 2020 necesitamos dar muchas gracias a Dios pero muchas gracias a Dios por la presencia que explica en Quintana Roo nuestro pueblo cuyo signo es la bien y la mal la eternidad que venemos delante pero al mismo tiempo de dar gracias tenemos que mirar hacia el futuro con esperanza otra vez esperanza con esperanza para que no se nos rompa esa cadena si es que estamos convencidos de que la realidad católica y dice nuestro pueblo no es más si no pues sabemos de esta celebración un mero pasión que no llega a nada como no lo vivamos desde el corazón la cadena se va a romper por tanto de verdad gracias por la historia vivida anteriormente a todas esas generaciones que han ido viviendo en esta celebración pero por delante nosotros un reto continuar la historia de la realidad en nuestro pueblo que es esa que es esa ¿Tú estás hombre a é�도 de alguna manera que escond CPR que es microscope ¿Tú estás hombre a pura ¿Tú estás hombre a ciudad